Aquí, esto es lo que acaba de describir el doctor Borja, se refiere a las condiciones de contratación del Seguro Social y en los sistemas estatales de salud, en su conjunto existe cerca de 98 mil miembros del personal clínico, no solamente médicas y médicos, también enfermeras, enfermeros, químicas, químicos, psicólogas, psicólogos, etcétera, que están contratadas y contratados en estas condiciones que se les llama precarias y son precarias precisamente por lo que usted observa, que no es una base laboral, no tienen las prestaciones de ley en toda su extensión, tienen a veces algunas y en términos salariales también son irregulares. Esto ya lo habíamos detectado durante 2019, lo comentamos precisamente como uno de los elementos que nos llevó al surgimiento del Instituto de Salud para el Bienestar y precisamente por eso una de las cuatro encomiendas al Insabi, al Instituto de Salud para el Bienestar, es la regularización de todas las contrataciones de este personal. Esto fue antes de COVID, este es un plan que se empezó a trabajar desde el primero de enero y el plan sigue vigente, no anticipamos que con motivo de COVID este proceso necesariamente se pueda acelerar, pero definitivamente estamos comprometidos con lograrlo. Es una aspiración, esto lo hemos dicho muchas veces, no solamente porque hace que el sistema de salud sea mucho más estable, más robusto, más efectivo, sino porque además es un elemento fundamental de justicia laboral y por lo tanto justicia social.